Voy a comenzar aplicando un poquito de mi jumbo, perdón, de mi corrector de Kate Lo voy a aplicar en mi ojito Luego aplico un poco de el jumbo de NYX y lo voy a aplicar de aquí de la cuenca nada más prácticamente De ahí lo jalamos un poquito y lo distribuimos bien en nuestro párpado Ok, así Con la brochita o con los dedos, no importa Con lo que puedas Yo ya apliqué una cinta adhesiva, es para que nos va a ayudar a que nos salga perfecto esta parte de acá O sea, ese corte, que nos salga perfecto Voy a estar utilizando primero esta paleta de Jeffree Star Y voy a tomar una sombra rosa fuerte Puede estar de cualquier paleta, yo voy a tomar esta y lo voy a tomar con una brocha suave, grande y fofita Así como esta Que sea suave, lo importante Lo vamos a ubicar aquí en la altura del hueso Aquí tengan mucho cuidado de aplicar en exceso Apliquen poquito, poquito porque si no se va a ver muy exagerado el color Y el color por si ya es exagerado pero yo no quiero exagerarlo tampoco Tanto, así como se ve en la paleta Ok, yo quiero hacerlo bajo nada más el color Ya si es que hace falta poner un poquito más de color lo puedes hacer poco a poco Ok, lo vas a ubicar así, poquito a poquito Y lo vas difuminando Y listo, tomar la sombra negra de la misma paleta Pero voy a tomar esta brocha Esta brocha Es pequeña y es más como para marcar Y voy a utilizar la sombra negra de esta misma paleta Bien que tiene un poco de destellos pero no importa, voy a hacer cualquiera Vamos a ubicarla así de esta manera Y lo vamos a poner abajo del rosa Pero vamos a agarrar un poquito del espacio del rosa Del color rosita y vamos a hacer esto Ok, no nos va a salir perfecto al comienzo Porque hay que trabajarlo bien Así Primero, esta es nuestra primera capita Con la sombra negra La sombra negra siempre es un poco Un poco difícil A veces de manejarla Por lo que es un poco más intenso El color y a veces Nos podemos pasar Un poquito más Si te manchas acá no hay problema, ok? Eso no te preocupes, primero preocupate por Por la cuenca Voy a tomar esta brocha Y voy a tomar una cosa que es y no es de esta sombra Media marrón Y voy a difuminar Las orillas porque no la quiero súper marcada Aquí, o sea quiero que esté ahumado Aquí Más difuminado Ok, lo vamos a difuminar Con la brochita Esta de acá que es más pequeña Y vamos a poder difuminar En las partes correctas Donde queremos hacerlo De esta manera Ok Voy a aplicar nuevamente sombra negra Y lo vamos a fijar Ya que tenemos la sombra, la huella Vamos a ubicar un poquito más de intensidad Ahora voy a utilizar nuevamente La sombra rosa Y la voy a ubicar Aquí para difuminar Difuminamos aquí Y listo Ok, voy a limpiar un poco acá Que se ensucia un poco Esta zona Bueno, voy a utilizar ahora De esta misma paleta Esta sombra Que es como un color crema Ok Puedes tomar cualquier color cremita O tono piel Que tengas por ahí Pero voy a utilizar otra brocha Porque esa brocha no era Y a la hora de ubicar el color Vamos a difuminar Llevándolo un poquito Hacia abajo Y la difuminamos Para que no quede Tan, tan marcado ahí Ok Para el color del párpado móvil Vamos a utilizar nuevamente El Jumbo de NYX Y lo voy a ubicar aquí Sin miedo Aquí Ok Con una brocha como esta Vamos a A distribuirlo bien Y ubicarlo muy bien Como queremos Como nosotros queremos tener A ese párpado ahí marcadito Para la misma paleta Hay un tono rosa Bien bonito Que es este Es un rosa Bien bajito Y lo vamos a poner Con esta Hasta que se me sale Esto Porque hasta que me alegrimea Un poquito el ojo O es que los lentes Son nuevos Y la verdad Cuando A veces son otros lentes Se me hace un poco difícil Acostumarme con esos lentes Vamos a poner el color rosa Aquí en el párpado móvil Vuelvo nuevamente Con la sombra negra Difumino un poco Meto un poquito El color A toquecitos Como que voy juntándolo Con la sombra Rosa Clarita Ahora de mi paletita De brillos Que hice Voy a utilizar Este rosita Con los dedos Nada más Vamos a poner Unas chispitas De brillo Encima Del rosa Esta es una opción Que yo quise ponerla O sea no está en el maquillaje Que se ve Pero yo quise Ahora en la línea del agua Le voy a poner lápiz negro Para que se vea Un poco más llamativo El maquillaje Ya que es un maquillaje Intenso Dramático Vamos a ponerlo Retirar la cinta Ya tenemos aquí Marcado Ahora nos podemos guiar Ya para hacer Nuestro delineado Voy a tomar Mi gel Este de acá Es de MAC Puede ser cualquiera Pero yo para que se vea Más intenso El color Elijo el gel No tengo nada En contra De los plumones Y los líquidos Pero prefiero Algo más intenso Prefiero El El de acá El delineado Que voy a realizar Va a ser grueso Porque como es un maquillaje Dramático Puedo exagerar Como pueden ver Este delineado Es largo Yo lo jalo un poquito Porque va a ser Así Testañas inferiores Voy a utilizar Este lápiz De NYX Este es un azul Aqua Pero tiene brillos Así como se ve Aquí mismo en la tapita Tiene brillitos Escarcha Y lo voy a ubicar Aquí abajo Vamos a frotarlo bien Sallaré un poco Este lápiz Con la sombra Que lleva aquí También es brillosa Con una brocha Pequeñita Y voy a ponerlo A toquecitos Para que nos dure Más tiempo Igual acá En mi otro ojo De la paleta De 88 colores Voy a utilizar Una sombra Verde Limón O un amarillito Cualquiera Lo importante Es que resaltemos Un poquitín La parte De aquí Nada más Un poco Mi rímel Mágico Abajo Voy a pasar Bastante Capita De máscara Para que se vea Bonito Nuestro Ojo Ahora Con mucho cuidado Voy a poner Un delineador Blanco Aquí arriba Pero eso Se me da miedo Porque ustedes Me da temor De hacer Esos delineados Voy a utilizar Este de NYX Y lo voy a Bicar Aquí arriba Un minuto De silencio Por favor De silencio De silencio ahora si puedo respirar bueno ya terminé ese delineado ahora si es que hace falta retocar lo pueden hacer por abajo por el delineado negro y listo ya está bueno ahorita voy a hacer el el alineado en el lagrimal así que voy a estar haciendo con este delineador de la splash así que vamos a comenzar las pestañas que voy a utilizar ahorita son unas dramáticas son de lily lashes y se llama vegas así que vamos a poner la doña pestaña aquí ok si es que te hace falta retocar el delineado después de poner las pestañas es hora de que lo hagas y a ver que voy a estar utilizando va a ser este de aquí y es un color un poco oscuro pero si ustedes que ponen un lagrimal como sienten se lo pueden hacer pero en mi caso voy a utilizar este de acá y lo vamos a aplicar bueno chicas ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este maquillaje ha sido una colaboración con charlis mejía acá abajo en la cajita de información van a poder encontrar también el canal de ella para que ustedes vean también su opción de ella el maquillaje de hoy era hacer un maquillaje inspirado a unos maquillajes de instagram que salen así medio bien dramáticos medio hinduara no se pero que sean dramáticos y bueno mi opción fue esta pero yo no lo hice exactamente igual yo la vario un poco porque los lentes son diferentes yo lo hice con los lentes verdes pero no se trata de hacerlo exactamente igual solamente una inspiración así que esta ha sido mi opción espero que les haya gustado este maquillaje nos vemos chicas hasta la próxima no se olviden de pasar por el canal de charlis también para que también vean su maquillaje así que nos vemos hasta la próxima y gracias por haber visto este video bye bye